Shalom Uraha, Erev, Shabbat, Shalom Uraha para todos, hoy es viernes 3 de julio 11 de Tamuz y estamos ante la antesala de Terashat Balak y como decía en el día de ayer nuestra dedicatoria es a todos y todas los integrantes y a los niños y a las niñas de la comunidad Torah de Jaim, 8 años de vida, cumple la comunidad en Terashat Balak hace exactamente 8 años comenzábamos a andar un camino que nos hizo encontrar pozos fértiles con muchas aguas, muchas aguas de Torah pero fundamentalmente personas únicas, convivencias gracias a todos ustedes y que tengamos un Shabbat de lo mejor y tal vez cuando ya los tiempos difíciles pasen podamos celebrarlo como lo hicimos y como lo hacíamos en años anteriores. La Gemara, en un pasaje sorprendente en Masejet Berahor, dicen que Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, consideraron instituir la recitación diaria de Terashat Balak como parte del Geriat Shema diario. Así lo dice el Masejet Berahor, la hoja 2. Al igual que la porción que finalmente dijeron como el tercer párrafo del Shema, que es el Sitzit, obviamente Terashat Balak menciona también el éxodo de Egipto y por lo tanto esta porción, entendíamos Jajamín, podría en principio leerse para cumplir con la diaria obligación de recordar el éxodo. Esta porción es especialmente apropiada para la recitación diaria del Shema, explicaba la Gemara, porque incluye la descripción metafórica de Bilaam de Dene Israel como un león que avieta en paz y seguridad, refiriéndose por supuesto a la protección de Hashem sobre su pueblo cuando dormimos y cuando nos levantamos. Así lo explica Rashid en su comentario a la Gemara. La razón por la cual nuestros sabios de la memoria decidieron no recitar diariamente esta Perashat, nos dice la Gemara, es Kirha de Chibura. Es decir, que como es muy larga, su longitud incomodaría indebidamente a los fieles que causaría pesar y cansancio. Numerosos escritores y Darshanim exploraron posibles enfoques para comprender el significado más profundo del comentario de la Gemara. ¿Qué factores pueden haber llevado a Hazal a considerar la necesidad de recitar diariamente esta Perashat? ¿Cómo podría esta Perashat ser especialmente relevante para la recitación diaria de la Gemara? Nos explican algunos de nuestros sabios del medioevo y también de la modernidad. En un artículo, perdón, aparece en un artículo reproducido, estaba diciendo en las revistas a Pardez, que es muy interesante sobre artículos bíblicos, que el carácter de Bil'am transmite un mensaje de vital importancia que tiene una relevancia particular para la experiencia de la recitación del Shema. Cuando nosotros aceptamos sobre nosotros el yugo de la realeza divina, Kabbalat ol manhuchamay. A lo largo de la historia que ha de contarnos de la Shabbalat, Bil'am muestra absoluta obediencia a los mandamientos de Dios. Él no se desvía ni un ápice de las instrucciones del Creador, rehusándose a aceptar la invitación de Balak hasta que Hashem le conceda permiso y enfatizando reiteradamente a Balak que él es capaz de hacer sólo lo que Dios habrá de poner en su boca, hacer y lo que Dios le permite. Sin embargo, Hazal, nuestros sabios encuentran numerosas pistas en los versículos de avaricia, arrogancia, egoísmo, crueldad y depravación de Bil'am. Era una persona corrupta y sabía cómo ejercer su corrupción mientras jugaba según las reglas. Se destacó al presentar la imagen de un hombre moral y justo, destreseando su sabiduría y perficacia profética, mientras que en verdad era un hombre degradado e inmoral. Al aceptar sobre nosotros el Olma al-Jud-Shamayim, el yugo celestial, cada mañana y cada atardecer, Babokha, Bamayim be'ahabá, por la noche y por la mañana, debemos recordar que comprometemos y comprometernos con la autoridad de Akadoy-Yorokú significa algo más que una estricta obediencia técnica. significa moldear nuestras personas, significa moldear nuestros sistemas de valores, nuestras metas y aspiraciones, nuestra mentalidad y nuestra perspectiva general de la vida, de acuerdo con la voluntad de Dios. Kabbalat ol-Malhub-Shamayim es la superación de los vicios humanos, esos vicios naturales como la avaricia, el exceso y la vanidad. La idea de incluir Terashah Palah en la lectura diaria del Shema fue para recordarnos que nuestra aceptación del reinado y la autoridad de Hashem debe afectar cada fibra de nuestros caracteres e informar cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos y cada objetivo que elegimos perseguir. El error de Bilalán fue pensar que puede ser un leal servidor de Dios sin refinar su carácter, mientras vive una vida en busca de riqueza material y satisfacción física, una vida carente de responsabilidad moral y sensibilidad ética. Hazal, nuestros sabios, sabios por la vida, buscaron asegurarse de evitar este error al incluir a Terashah Palah en nuestro Shema diario. Y aunque esta idea se consideró prácticamente inviable, debemos reforzar continuamente el mensaje de que no puede haber Kabbalat ol-Malhub-Shamayim sin un compromiso con el proceso de Tikum Amidot de por vida, el refinamiento del carácter constante, trabajar y esforzarnos continuamente para perfeccionar nuestros caracteres y seguir los más altos estándares morales y espirituales. Por eso, aunque parezca increíble, esto tal vez formaría parte de nuestra cotidiana vida. Pero el Shema viene a ayudarnos mucho más a entender lo que es aceptar el yugo de la presencia divina y también el yugo, el deber de las misuras. Que tengamos Shabbat Shalom U'orah y gracias otra vez por ayudarnos a crecer en el mundo de la cotidiana. Shabbat Shalom U'orah Shabbat Shalom U'orah